Esto fue cosa de ponerle 30 segundos, a mí me voló todo el techo. Y lo único que me sobró hacerle es mandarle a ella abajo la mesa y decir que teníamos al vecino al lado que le pudimos llevar a los chicos. Los colchones mojaron todo, lo único que salvamos fue una muy buena ropa para cada uno, que se mojó todo, el fresato mojado. Lo más feo fue que arrancó el techo de la casa y se mojó las cosas, pero de salud estamos bien, todos bien. De cosas así, de golpearse, de lastimarse, nadie se lastimó, gracias a Dios estuvo bien. Unos techos, sugería, en el comedor también nadie tiene, sugerió todo. Cuando me di cuenta dijo, vino acá, dijo, sí, ahí vino el gobernador, dije, no puede ser. Ahí yo había visto, llegó yo, bueno, estuvo acá en mi casa, acá en mi barrio, mi casita, precaria, pero nadie hizo eso antes. Son aproximadamente 65 viviendas que han sufrido daños de voladuras y de perforaciones de los techos. Así que la verdad que gracias a Dios no tenemos que lamentar daños en la salud, por sobre todas las cosas, pero el acompañamiento del Estado Provincial, del vicegobernador en persona, la verdad que nos ayuda muchísimo. Así que en el transcurso de esta semana esperemos cubrir todos los daños que se han producido aquí en esta localidad. Lo más importante, lógicamente, es ver in situ cuál es la realidad, los daños ocurridos y actuar rápidamente como lo estamos haciendo para que esta tarde ya todos los que han perdido su techo puedan recuperarlo y también aquellas cosas que se han mojado y que, bueno, un poco dificultan el confort de la familia. Así que estamos acá y por suerte y gracias a Dios no hubo ningún lesionado, ninguna persona que haya tenido que padecer un mal mayor de salud. Fundamental que las patas del Estado puedan articularse para que de esa manera tengamos sinergia en el trabajo, para que podamos sumar los esfuerzos y no tener esfuerzos divididos. Así que hoy con el acompañamiento de los ministerios, el acompañamiento de la provincia, el acompañamiento del municipio y el acompañamiento de los vecinos porque ellos ponen también la mano de obra, ellos ayudan, ellos acompañan, ellos son los primeros que quieren comenzar la reconstrucción de su casa, ayuda a todos y en esa buena voluntad nos van a encontrar trabajando unidos.